Y hoy antes de finalizar les dejamos con el vídeo que ha editado Costa del Sol Málaga en el que se da las gracias a todos los malagueños por el comportamiento ejemplar a lo largo de las últimas semanas. Bajo el nombre de Costa del Sol te espera se ha querido lanzar un mensaje de ánimo y recordar que ya queda menos para volver a disfrutar de todos los encantos de nuestra provincia. Hoy es momento de quedarse en casa, de proteger a nuestros hijos y a nuestros mayores. Es hora de ser solidarios y de luchar todos juntos contra la enfermedad. Por eso, gracias. Gracias al personal sanitario que está en primera línea de esta batalla. Gracias a los malagueños por quedarse en casa y gracias a todos los trabajadores y empresas del sector turístico de la Costa del Sol. Gracias por haber convertido nuestro destino en un referente en todo el mundo. Gracias por mimar a nuestros visitantes incluso en los momentos más difíciles. Gracias por vuestra solidaridad, por ofrecer vuestros hoteles y vuestros alimentos a quienes más lo necesitan en esta crisis. Gracias por vuestro esfuerzo y por vuestra responsabilidad. Gracias por ser un ejemplo. Hoy toca esperar, pero trabajamos con ilusión para el mañana. Hemos tenido que cerrar nuestras puertas, pero nuestros corazones siguen abiertos, pensando en que pronto volverás. Volverás a disfrutar de nuestras playas, de nuestros restaurantes, de nuestros hoteles, de nuestros pueblos, de nuestra gente. Y nosotros disfrutaremos contigo. Costa del Sol te espera.